Ahí va, lo que mejor sabemos hacer. Que en África no fuera amanecida, déjame decir que Dios pueda creer esta palabra amistad. Que el hombre en el hombre pueda confiar a mí. Que él respete a ella y ella no abuse de él. Que siempre la pareja, brother, se sea fiel. Que los días ricos se han borrado de nuestra mente junto a los manos. Todo lo que nace en años, menos años, pase lentamente. Que ya no exista, corrupto presidente, como lo ha sido siempre. Deseo ver un mundo nuevo de fe y mi fe. Deseo ver que serán mis hijos donde solo exista el bien. Deseo ver un mundo nuevo de amor y tolerancia. Deseo ver que la paz y la esperanza. Deseo ver a todo el mundo sonriendo. Que todo el tiempo mantuviésemos contentos. Que no se escuchen gritos, pero de histeria. Que esto se viva la miseria. Que el pobre ya no sea un objeto invisible. Que lo imposible ahora sea posible. No pensemos pro en lo negativo. Hay que ser positivos, respetamos a los enemigos. Que el menor de edad no le toque trabajar. Que el menor de edad no le toque trabajar. Que el menor de edad no pueda jugar y es tuya también. Que la USA no trate de dominar al planeta. Que se cumplan los sueños y nuestras metas. Quisiera ver un mundo donde exista la salida. Donde mis pequeños niños no fueran convicidas. Que el joven no creciera con moral herida. Que la maldad fuera la paz y el heroísmo la salida. Donde estar llego sin minuto está contento. Donde estar contento sea llegar al firmamento. Donde todo lo humano no sea lo negro que lo negro. A lo más bello. Quisiera ver que las personas cambien más por menos. Y el que poco tenga mucho llegará a tener. Y un sueño ver crecer. Que los secuestrados volvieran a su casa. Donde su familia lo esperan con añoranza. Esperanza. De ver. De ser y recorrer. Con mis pequeños fríos un nuevo amanecer. Oh mi Dios. Oh mi Dios. Eso deseo ver. Deseo ver un mundo nuevo que no les sueño y despen. Deseo ver que serán mis hijos donde solo exista el bien. Deseo ver un mundo nuevo que no les sueño y despen. Donde solo regne la paz y la esperanza. Deseo ver que la gente en el monte no sea solo entre indios y negros. Que el hijo de papi y mami ponga el pecho para defender su pueblo. Pero cuando será eso. Primero. Si uniría el plan de Romero. Los fríos somos Dios que gran paraíso. Deseo ver que hay que quiera trabajar y no le pidan tanto papel. Entre casas hay niños sangrientos llorando porque no hay que comer. ¿Quién trabajará? Él o el papel que creo, sé que desea ver. ¿Quién ruida? Para obtener lentito con el escuelo. Sea menos largo que que la vía del tren. Que de 500 no atiendan 100. Deseo ver que la plata de allanamiento se infierta más en el pueblo. Y no se enfelen en el congreso como perros por un hueso. Bueno, repito. ¿Cuánto será eso? Deseo una cámara que registre bien y poder grabar en la TV. Más personas de mi color de piel. Más personas de mi color de piel. Que a la mujer se le trate bien. Si no puedes ver nada más. Eso ya está mal. Deseo ver. Yo deseo ver un mundo mayor de sol y de fe. Deseo ver un mundo mayor de sol y de fe. Eso ya esta mayor Eso ya esta mayor Eso ya esta mayor Manos arriba los que tienen sueños aquí Donde esta los que desean un grupo mejor Un punto nuevo de amor y tolerancia Manos arriba los que deseamos la paz ¿Dónde están? Eso ya esta mayor 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 Muchas gracias Muchas gracias